El presidente del Colegio Médico Dominicano pidió al director del Servicio Nacional de Salud identificar y someter a la justicia a los médicos que se dediquen a hacer requerimientos a cambio de alguna prebenda. Mientras el presidente de la Sociedad de Pediatría descartó que esa práctica se dé con regularidad en ese sector y más bien dijo son motivados por requerimientos de las ARS. Nosotros le solicitamos a Monegro que aporte las pruebas y que nosotros lo vamos a apoyar en eso. Como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, esa denuncia no la puede hacer así abierta. Es lo que tiene que decir, fulano de tal, hizo tal cosa con tal paciente y que si es así nosotros lo vamos a apoyar. En la parte pediátrica yo creo que eso sería un poco difícil. Él se estaba manifestando más a la parte oncológica y en el uso de medicamentos de alto costo. Ambos galenos no descartan que existan hechos aislados y piden que se haga una denuncia responsable identificando a los culpables.